Pensa, vuelo, mapa 3 Mapa 3 ¿Qué estamos preparando aquí? Esa es la mezcla ¡Qué pendeja! No hombre, te deja de bailar acá Esa es la mezcla para hacer una Mira, ya agarro punto Le sacamos sangre Le sacamos sangre Melvin, alguien aquí Llévele para ahí Contéstenme pues, no me hablen por favor Mordo, ¿qué hacen algo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora, cabrón Vamos a borrar los dejibes Este es por si nos agarra la migra Nos va a quitar esa dejibes Pero esta no la va a dejar Ya, creo que Esta le hubiéramos echado La migración Oye, echa hielo aquí